¡Qué nervioso estoy! ¿Dónde puedo ver Beti? ¡Aquí! Lo hace el Real Beti Balón. Lo he soñado esta noche. Esta noche he soñado cosas. ¿Te imaginas? Este es el once inicial del Real Beti Balón. Juega Luis Enrique. Juega Bravo, hermano. Juega Pelé, ya está. Se acabó. Estoy reaccionando ahora mismo. ¿Rodri? ¿Rodri? Bueno, entendible. Hostia, vamos muy ofensivos. ¿Por qué no está William Carvalho y saca a Rodri? Para mí el mejor futbolista del Real Beti Balón Pie siempre es Sergio Canales. A mí es que me gusta mucho Fekir, tío. Es mi debilidad. Bueno, yo soy ídolo de Luis Enrique. Fekir es muy bueno. Mi ídolo de Luis Enrique. Pero... Pero, bro. Sergio Canales. Bravo, Aitor, Ruibal, Pesela, Luis Felipe, Miranda, Guido Rodríguez, Canales, Luis Enrique, Rodri, Fekir, Borja Iglesia. Aquí estamos todos pa' cantarte tu canción. Estamos apiñados como bala de cañón. Y es que lo hay que pueda con esta afición. Y aunque última tuviera siempre debe campeón. Benny, 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 Benny. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Bien la presión! ¡Bien la presión! ¡Bien la presión! ¡Muy buena presión! ¡Joder! ¡Estás moviendo bien el parque! ¡Tú sabes! ¡Qué bueno es Borja Iglesias! ¡Tócalo ahí! ¡Tócalo ahí! ¡Tócalo ahí! ¡Borja Iglesias quitazo! Vale, tranquilo, va. Vale, tranquilo, venga. Decid vuestra presión. Yo he dicho 2-1 para el Beti. Pero bueno, es que obviamente no voy a decir que va a perder Beti porque es que si no sería tonto por mi parte. ¡Madre, como coro! ¡Busca atrás! ¡Mano! ¡Halao! ¡Mano! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muestra! ¡Eso es! ¡Yo! ¡Evan Sarvi! ¡Que ha levantado mucho el pie, hostia! ¡Bien ahora! ¡Hola! ¡Venga, va! Tranquilo. ¡Joder! ¡Es que! ¡Pero! 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 ¡Por qué fallan todos los pases! ¡Pero no están, tío! ¡Pero por qué los fallan todos, tío! ¡No están, tío! ¡No están, tío! ¡No están, tío! ¡No están, tío! ¡Para! ¡No están, tío! ¡No están, tío! ¡Qué buena, marida! ¡Pero y el pase ese que ha metido ahí, bro! ¡No te ríe porque Levandowski la va a meter al final! ¡Ay, qué maravilla! ¡Míralo! ¡Qué haces! ¡Que está roto, miente! ¡Que no es malo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡UY! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uy! 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 ¡Míralo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que no! ¡No! ¡Hil! ¡Ay! ¡Que me la ha tirado! ¡Hil! 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 Joder Vamos Estamos jugando mucho mejor ahora No hay color Pero igualmente no nos queremos ir arriba Están atacando con pocos jugadores Uy Me cago la puta Uy dios mio la que ha tenido Que pena Vale Estamos teniéndola Estamos despertando Han despertado por fin Bien esto Vale 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 tranquilo Si tiene mucha muerte tío Uy no No me lo puedo creer tío No me lo puedo creer que le caiga el rebote tío Que vergüenza tío Que vergüenza tío Que le cae el rebote tío Que le cae el rebote tío Que le cae el rebote tío Menuda jodienda tío Menuda jodienda Que le cae el rebote tío 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 Que mano tío Que mano tío Que mano tío Pero vale Pero vale coño Venga Vamos va Dodo vendido ya Muy bien va 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 Venga coño vamos Hostia, que se puede. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Luis Enrique! ¡Luis Enrique! ¡Venga, venga, coño, vamos, joder! ¡Chal de huevos, Betri, coño, va! ¡Joder! ¡Chal de huevos, tío, por favor, lo pido, coño! ¡Que esté orgulloso de vosotros, tío! Llega, ¿no? Sí, sí, llega. ¡Vamos, eh! Ponla, 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 que está malísimo defendiendo. ¿Qué haces? ¡Venga, anda, déjate de gilipollete ya, tío! ¡Venga, venga, por favor! ¡Tengo una Beti, tengo una Beti! ¡Una Beti! ¡Y métela! ¡Y métela, por favor, te lo pido! ¡Bien! ¡No falta, no falta, eh, nada, eh! ¡Apertura para Rodri! ¡Puede fallar el centro lateral! ¡Ambaga para el disparo! ¡No está nada! ¡La tercera quiere llegar! ¡No! 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 ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Feky! 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 ¡Vamooo! ¡Que pasa! ¡Nada! ¡No pasa nada! ¡Vamooo! 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 ¡Joder! ¡Vamooo! 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 ¡Por чем mundo celebramos l maintenance! Lo otro qué son de mierda que son puta Rodri! ¡Que lo vivimos mal, coño! ¡Que merecemos vas a nosotros, ostia! ¡Que facha ahí un partido más! ¡еди yo la puta basura de Copa! Where'real... No porque... No 당antes lo lo sé... No me lo con ról Obama va a marcar. ¡Pero por favor! Con lo que ha contado marcar, loco. ¡Y se queda sol en el área, tío! ¡Y se queda sol en el área, tío! No me jodas, tío Fuera juego 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 Vamos Vamos Fuera juego Sí, sí De Dembélé No, de Ferran que diga Ahí lo tiene Es fuera de juego Cuando la toca ahí Cuando la toca ahí Es fuera de juego No me lo puedo creer Lo que acabo de salvar Otra vez la hemos salvado Otra vez la hemos salvado Otra vez la hemos salvado Por favor, Betty Para de hacer pecho frío Me tienes hasta la polla, Betty Por favor Betty, por favor Betty, doble Betty, dos veces Betty, por favor Por favor, para de hacer pecho frío Déjate de gilipolleces ya, por favor Déjate de gilipolleces, por favor Que llegaréis a la final No me lo puede ganar a mi Real Madrid Me la pena Yo quiero llegar a la final Pero el tiempo, ¿eh? A los del Barça quieren poder ¡Uy! Aquí atrás Aquí atrás, Sabañi ¡Uy! 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 ¡Míralo! ¡Uy! 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 Que llega acá mirando y vuelvo a otro Que se le está criticando mirando un montón Se lo merece más que nadie de Miranda Nada, se acabó ¡Pero no, señores! ¡Hemos conseguido lo más difícil! ¡Hemos conseguido lo más difícil! Señores ¡Aguantad hasta la muerte! ¡Aguantad hasta la muerte, señores! Porque somos así Somos el Real Betty Palompié Loren Moré Loren Moró Es posiblemente el peor delantero que existe en Primera División Y lo peor es que va a marcar O sea, lo peor es que va a marcar Esto es increíble, David Esto es histórico Vamos a vivir un hecho histórico Vamos a vivir un hecho histórico Acuérdate de esto Loren Morón marca Loren Morón marca El que ha dicho David, tío Qué pena, coño Qué gol más grande, tío Qué coraje, tío La ha pegado por pegar, tío, hermano No sabe ni para dónde ir Por qué tiene tanto gol, chaval Qué tío Me acaba de quitar esta gancho Por la cara, tío Por la cara, tío Qué altiste minuto, eh Qué tiempo 20 y pico Qué tiempo, qué tiempo Pero es muy difícil ya Las cosas como son Blah, mete un gol No tenemos a los buenos en el campo ¿Y? Porque... Bueno, bueno Vete un buen balón dentro Busca las paredes el Betis Acompaña a Adam con el disparo ¡No! 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 ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho! ¡Que era de Loren! ¡No lo he dicho! ¡Loren, no lo he dicho! ¡Claro que sí! Y esperate, eh Y esperate, espérate Y vaya partidazo Que vaya partidazo Vaya que voy a mi ¿Como vas a hacer eso, Loren? ¿Como vas a hacer eso, Loren? ¿Como vas a hacer eso, hijo de puta? Te quiero más que mi vida Te quiero más que mi vida Y eso que te estaba criticando hace 5 días Y me la pela Te amo, Loren Te amo, Loren Te amo más que a nadie de este mundo Mamá, lo siento Mamá, lo siento Pero amo más a Loren que a ti Ahora mismo sí Ahora mismo Ahora mismo lo siento mucho Ay, Dios mío, que acabo de hacer Loren ¡Estamos otra vez! ¡Vamos, tía, vamos! ¡Coño! Es que es una parte que está bien hecha Claro, está bien hecha y punto Yo creo que llega Penaltis, señores, penaltis Mamá, a mí me ha dado Se acabó, ay, mamá Se acabó, chicos Mamá Otra vez, pena Betis sale Real Betis va a la pie Tiene que ganar la copa Aplausos, no hay que volver Vamos, vamos, vamos Tiene más mala cara, eh Tiene más mala cara que él El larguero, William José En lanzamiento Ahí va el jugador del Real Betis Parcimoneoso Sin cadera Está mirando Va a lanzar ¡Gol! ¡Sí! Muy importante La tiene Lewandowski Para el empate En la torno de penalti Ahí va el 9 El 9 contra Claudio Bravo No para, no para, no para Bueno, muy bien pegado Con paradigmas Muy bien pegado Esto es increíble lo que está pasando ¡Gol! Es que la he visto parándola La he visto parándola Vamos, bravo, tío Y además de manera exponencial Ha ido para voltear Mantenota que sí Carrenistas Y aquí la gente va tranquilísima, eh ¡Lanza que sí! ¡Ah! ¡Uy, coño! Vale, 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 vale Bien, bravo Venga, me has olido Vale, vale Vamos, venga Va Está llegando a los hueones Pero no los termina, tío Vamos, Juanmi, va No te preocupes Ya sale de una lesión, hermano Vale, caña, tío Eso es lo que Dios quiera Confía en ti mismo, tío No se frena ¡Golpea! ¡Golpea! Paró, tío Paró, paró, paró ¡Venga, va, Juanmi, va! No te preocupes, ¿no? Te quiero, Juanmi Te quiero, tío Te quiero, Juanmi Te quiero ¡Qué pena, tío! Se fue Se nos fue, tío Se nos fue La tanda está siendo clavada La de ayer No sé si falla No se va a ver Tiene que marcar Tiene que marcar Para dejar vivo al Real Betis Eso fue a lo menos Si falla Buena Carvalho Sonrisa y va No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Está esperando Que se tenga Que revisar Si Ter Stegen Estaba o no En posición correcta Ah, claro Quedó uno más Quedó uno más Quedó uno más Quedó uno más Tiene que soñar Todo el Barça Y marcar el Betis Y es Betis Se acabó Chavales, fue bonito Que está duro Es lo que hay, tío Ah, qué pena, no Qué cerca hemos echado Al Barcelona Al Canario Dolpe a Pedri Gol Ah, tío Porque todo el mundo Lo que todo el mundo veía Lo que todo el mundo veía Los dos llegan Han exhaustos Con prórroga Con penaltis Pero Pedri Y está en Rio de Bravo Qué coraje, tío Está en Rio de Bravo Y acaba de ser el definitivo Hasta ahí El Real Betis No se llega al quinto No se llega al quinto No se llega al quinto No se llega al quinto